Hola, ¿cómo están? En este mini tutorial no voy a realizar ningún accesorio. En este video les voy a mostrar cómo hacer este tipo de caritas que muchas veces yo utilizo en mis videos para enseñarles más o menos cómo se vería el accesorio. Muchas suscriptoras me han escrito preguntándome cómo es que las hice. A la mayoría les he contestado diciéndoles más o menos el procedimiento. La verdad es que son muy fáciles de hacer, no es nada complicado, cualquiera de nosotros podemos hacerlas. Pero decidí hacer el video para más detalladamente ir paso a paso mostrándoles cómo las hice. Así que les voy a mostrar cómo. Bueno, les voy a mostrar primero cómo hacer esta carita. Están hechas con cartón. Este es un costado de una caja de cartón que yo compré en la tienda. Si traten de conseguir una caja que no esté muy maltratada, tampoco manchada, porque no la vamos a pintar, o al menos en mi caso yo la dejé así como viene la caja. Solamente recorté el círculo e hice todos los detalles. Así que necesito una caja que esté lo más lisa posible, que no esté maltratada ni manchada. Ustedes también si quieren pueden cortar el cartón y sobre el cartón quizá pintar de color carne primero todo el círculo para que sea el color de la cara, o ponerle foamy, o bueno, ya hacerle las modificaciones que ustedes quieran. En este caso yo les voy a mostrar cómo hice esta. Bueno, y lo primero que voy a hacer es ayudarme con una circunferencia para cortar aquí en el cartón mis círculos. Yo utilicé este plato, este plato mide aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Ustedes pueden conseguir a lo mejor alguna tapa de un recipiente, igual un plato, o cualquier otra circunferencia con la que ustedes se puedan ayudar. Como voy a hacer dos caritas, voy a marcar de una vez aquí mis dos círculos para entonces ya cortarlos. Bueno, ya tengo aquí mi círculo y lo primero que voy a marcar va a ser el cabello. Lo voy a marcar con un plumón para que ustedes lo aprecien más. Tenemos que dejarlo así de ancho para que pueda lucir aquí el accesorio que nosotros le vamos a poner para exhibir. Les comenté, mi círculo mide aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a empezar aquí por la parte de abajo, más o menos para guiarme y empezar a hacer esta parte del cabello. Voy a marcar 13 centímetros, lo que voy a hacer es una rayita así aproximadamente de un centímetro y voy a empezar a marcar así el cabello, igual de este lado, una rayita así más o menos de un centímetro y me voy a ir para arriba aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Y ya que lo tengo así, entonces ya aquí solamente con unas líneas horizontales voy a ir marcando de esta manera. Aquí no se preocupen, no tiene que quedarles exactamente parejo, es cabello, así que no tiene que ir parejito. Y solamente así es como van a marcarlo. Si se dan cuenta tampoco tiene que quedar del mismo ancho. Se los marqué yo ahorita con plumón para que ustedes lo alcanzaran a ver, pero les aconsejo que lo hagan con lápiz, por si ustedes quieren corregir algo, pues fácilmente lo pueden borrar. Ya que lo tengo así, entonces ya lo que voy a hacer es pintar todo el cabello con pintura. Esta clase de pinturas que venden en la papelería o en la mercería que son a base de agua, estas les sirven, cualquier marca les sirve que sea a base de agua. Para pintar una sola carita con un botecito pequeño les alcanza. Así que eso es lo que voy a hacer, ya sea con una brochita o con un pincel, vamos a pintar todo el cabellito. Vamos a pintar todo el cabello. Bueno, ya que la tienen así ya pintada, ya la vamos a dejar secar. Pónganla sobre alguna superficie que no les importe que se manchen, sobre algún papel que ya vayan a tirar, porque aunque solo pintamos la parte de arriba, muchas veces toda esta orillita se llena de pintura y si ustedes la ponen en cualquier superficie, se puede manchar. Bueno, mientras dejo que se seque el cabellito de la otra muñequita, voy a hacer el de esta. Si se dan cuenta, esto es mucho más fácil, solamente son dos onditas que se encuentran aquí en el centro. Voy a empezar midiendo aquí aproximadamente donde mi círculo mida 17 centímetros. Aquí voy a poner unas marquitas, que va a ser donde más o menos va a empezar el cabellito, estas puntas. Y aquí lo que le voy a dejar de carita van a ser aproximadamente 8 centímetros. Entonces aquí en el centro de mi círculo voy a marcar aproximadamente 8 centímetros poniendo también un puntito. Y ya después lo único que voy a hacer es con una ondita juntar este puntito de en medio con este que marqué aquí al costado y lo mismo de este lado para que me quede así. Y lo mismo pintaré todo de negro. Aquí yo los estoy pintando de negro, pero si ustedes quieren pueden pintarlo de color café para que la muñequita sea castaña, lo pueden pintar de color amarillo para que sea pues güerita. Ustedes pueden pintarlo de cualquier color. Y bueno, ya tengo aquí listo el cabellito. Voy a dejar también que se seque. Ya se secó el cabello, vamos a pintar la carita. Aquí ustedes pueden utilizar plumón para pintar los ojitos. Pueden utilizar también la misma pintura con un pincel delgado para hacerlo o pueden utilizar este tipo de pinturitas que venden en la mercería o en la tienda de telas, en la papelería que ya trae la puntita aquí ya para usar, ya no necesitas el pincel. Lo mismo les aconsejo, primero márquenlo con lápiz para que estén ustedes ya seguras cuando van a hacer el trazo con el plumón o con la pintura. Los ojitos de esta muñequita son muy fáciles, solamente es una media luna. Si ustedes quieren pueden ayudarse con alguna moneda, con alguna tapa de un garrafón de agua, con una circunferencia pequeña para hacer ese trazo. Y después le puse dos pestañitas. Lo voy a marcar aquí con plumón para que ustedes lo alcancen a ver. Y después aquí abajo lo único que hice fue marcar dos pestañas así. Y lo mismo de este lado, voy a hacer aquí mi medio círculo. Y le voy a hacer sus dos pestañas. Aquí de separación yo le dejé aproximadamente dos centímetros. Ahorita le voy a pasar yo la pintura al mío. Ya aquí que les mostré cómo se marca. Bueno, ya están listos los ojos y lo que voy a marcar es la boquita. La voy a marcar yo con esta pintura, pero lo mismo. Ustedes pueden marcarlo con plumón, pueden marcarlo con pintura, con un pincel y una pintura así de botecito. Aquí donde está este espacio de los ojitos, aquí abajo, es donde voy a marcar la boquita. Es un simple corazoncito. Ustedes pueden marcarlo primero con lápiz. Y ya que estén seguras de que de ese tamaño y de esa forma es como lo quieren, ya entonces pueden pintarlo. Y las mejillas, yo las pinté con un plumón rosado, de estos plumones de agua que venden en la papelería. Unos simples círculos aquí, al costado de donde empieza el cabellito. Esta carita ya con eso quedó lista. Les voy a mostrar cómo terminar la otra. Si se dan cuenta, para esta carita, pues ya es súper, súper fácil. Solamente son los ojitos unos puntitos. Así, de esta manera. La boquita es una media luna también, sencilla. Ustedes van aquí marcándola, ya sea con pintura o con su plumón. Y lo mismo con este plumón. Voy a hacer aquí los círculos para las chapitas. Uno de cada lado. El puntito blanco que tienen aquí los ojos es opcional. Es para simular el brillo de los ojos. Aquí ustedes nada más pueden ponerle un puntito en la parte de arriba del ojito. Con pintura blanca, con el pincel también se puede. Y bueno, ya con eso quedaron aquí listas mis caritas para poder exhibir o mostrar nuestros trabajos o nuestras banditas para bebé que hagamos o los turbantes, como ya les he mostrado en mis videos. Estas caritas también podemos utilizarlas para mostrar algún moño o para exhibir algún moño. Abrimos el pasador y pues acomodamos aquí en el cartón. O también podemos solamente ponerlo así de esta manera sobre la carita. Y bueno, pues tomar las fotos de nuestros trabajos. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que lo realicen. No olviden suscribirse al canal si me están viendo en YouTube. Síganme en Facebook, en Instagram. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye.